Bienvenidos a nuestro curso virtual de geografía para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el continente de Oceanía. Específicamente nos vamos a centrar en su hidrografía. Todo lo que es ríos, lagos, etc. Tenemos que comentar que Oceanía es un continente con un territorio bastante semidesértico. Casi casi desértico. ¿Y eso por qué? Porque la mayor cantidad de sus lluvias se evapora. Por lo tanto no logra abastecer y aumentar el caudal de sus ríos. Por eso que su sistema hidrográfico va a ser poco extenso. Acá tenemos el mapa de los ríos y los lagos de Oceanía. Las líneas en celestes están mostrando los ríos. Y a su vez tiene triangulitos adentro de color azul que están indicando el recorrido de ese río. Por lo tanto acá vamos a encontrar dos tipos de vertientes. Ríos que desembocan en el océano Pacífico. Con el río Murray y el río Darling. Y ríos que desembocan en el océano Índico. Y pertenecen a la vertiente del océano Índico. Con el río Victoria por ejemplo. Por lo tanto solamente trabaja con dos vertientes hidrográficas. Por otro lado también tenemos acá los lagos. Como el lago Eire y el lago Torrent. Que son alimentados de repente por otros ríos más pequeños. Pero que ya no se logran ver en este mapa. Conozcamos más de cerca estos ríos. Así tenemos por ejemplo. El río Murray. Uno de los ríos más importantes de Oceanía. Ubicado en Australia. Como tú puedes ver. Mira sus características territoriales. Son prácticamente desérticas. Este que vemos acá. Es el río Darling. De todas maneras. Se nota que el paisaje. No es pues frondoso. Como una selva amazónica. Como lo como. Por el caso de Perú. Este es el río Gaskoing. Que como tú puedes ver también. Está completamente desértico. El suelo. No es muy apropiado para la agricultura. Por eso que. Australia y Nueva Zelanda. Se han caracterizado por el desarrollo ganadero. Más que la agricultura. Que también lo desarrollan. Es sobre todo ganadero. Lo que vemos en imagen. Es el lago Eire. El lago más grande del continente. Y a su vez. Estos lagos. Así como el Eire. El Torren. Son aprovechados para la extracción de sal. Es decir. Son un tipo de salinas. En las cuales. Se extrae este recurso. Se purifica. Se lleva un proceso industrial. Y reciben exacto para el consumo humano. Ahora conozcamos algo sobre el relieve de Ozanía. Así tenemos por ejemplo. Que en todo lo que es el relieve del litoral. Vamos a encontrar muchos accidentes geográficos. Como por ejemplo. Islas. Archipiélagos. Península. Golfos. Estrechos. Etcétera. Vayamos por algunos de los más conocidos. Acá tenemos por ejemplo. Toda una gran barrera de arrecifes. Es una estructura subacuática. Está debajo del mar. Que principalmente está formada por corales. Y genera todo un ecosistema completamente diferente. Porque hay especies únicas que solamente habitan ahí. Y si las quieres extraer. Va a ser muy muy complicado. Porque es muy difícil. Copiar ese ecosistema en el que viven. Para que puedan adaptarse. Y es bastante extenso. Es el más extenso del mundo. Con su respectivo mar de coral obviamente. Acá el número 6 por ejemplo. La isla de Tasmania. Es el lugar tan conocido por nosotros de repente. Por los dibujos. Pero que ese animalito existe. Y ahora lo vamos a conocer. ¿Sí? El demonio de Tasmania. Conocido en los dibujos. Acá tenemos un gran estrecho. El estrecho de Torres. Se le llama. Que está separando Australia. De Papua Nueva Guinea. Y a su vez. Australia se separa con la isla de Tasmania. Por el estrecho de Bass. Acá viene el color anaranjado. Número 7. Y Nueva Zelanda. Está separada. Por el estrecho de Kuk. El estrecho de Kuk. ¿Listo? Conozcamos entonces un poco más de cerca. Este relieve del litoral. Lo que vemos acá. Es el estrecho de Kuk. Bastante propicio. Para las actividades turísticas. Y para las actividades deportivas. Como por ejemplo. La navegación. Con estas embarcaciones. Que se llaman velas. Donde se puede aprovechar. La fuerza del viento. Para hacer esas actividades deportivas. Esta es la isla de Nueva Guinea. Con sus pequeñas islas. Y es un lugar paradisiaco. Por así decirlo. Porque suele ser visitado por los cruceros. Cuando uno contrata un crucero. Si bien es cierto. Te va a llevar por diferentes lugares. Una de las paradas. O uno de los lugares. Donde se puede visitar. Es la isla de Nueva Guinea. Por el bello paisaje que va a presentar. Esto es la fosa de las Marianas. La fosa más profunda del mundo. Mira. Este es el tamaño de un barco. Prácticamente este es un crucero. Y todo esto es la fosa. Cuando nosotros hicimos relieve del litoral. Relieve submarino. Hablábamos de la plataforma continental. El talud continental. Y la fosa oceánica. Es decir. El punto más profundo. Que hay debajo del océano. Esta fosa de las Marianas. Es la más profunda de todas. Acá podemos ver. La gran barrera de arrecifes. Así se ve desde arriba. Las embarcaciones. Se acercan. Pero es muy complicado. Esquivar todo este ecosistema. Ya desde adentro. Tiene una visión diferente. Estos son los corales. Corales que generan un ecosistema único. Para diferentes tipos de especies. Peces. Tortugas. Y claro. Siempre es visitado. Turísticamente. Por algunos. Amantes de la naturaleza. Que tienen que ir. Ya con un implemento diferente. Porque hay que. Abusear ahí. No es que lo encuentres a simple vista. Está por debajo del mar. Muy muy debajo. Eso está pegado. En la parte. Del suelo. De la corteza oceánica. De la corteza oceánica. Es como parte del continente. Pero está cubierto por agua. Acá vamos a encontrar. En este cuadrito. Algunos datos. Importantes. De oceanía. Respecto al mundo. Por ejemplo. El mar más extenso. De oceanía y del mundo. Es el mar del coral. El arrecife más largo. Que incluso lo vimos en el mapa. De oceanía. Y del mundo. Es el arrecife del coral. Y la fosa más profunda. De oceanía. Y también del mundo. Es la fosa de las Marianas. Ubicada en el océano pacífico. Mientras que. En este cuadrito. Notable. Vamos a encontrar. Datos solamente. Continentales. Por ejemplo. El golfo más extenso. Solo de oceanía. El golfo de Carpentaria. La bahía más extensa. De oceanía. La gran bahía. Australiana. De esa manera. Primera pregunta de nuestra autoevaluación. Te dice. Los ríos de las vertientes exorreicas. En Oceanía. No desembocan en el océano. Bueno. Tienes que recordar. Que es una vertiente exorreica. Es aquella vertiente. Cuyas aguas de los ríos. Desemboca en un océano. Así nada más. Entonces. Te dice. ¿Dónde no desemboca? Ya hemos visto el mapa. Que sí desemboca en el océano pacífico. Y sí desemboca en el océano índico. Pero no desemboca en el océano. Atlántico. Estoy en un cierto. Excelente. Pregunta número 2. Te dice. ¿Cuál es el lago más extenso de Oceanía? ¿El lago Eire? ¿El lago Torrens? ¿O el lago Murre? Claro. Lo vimos en imagen. Es el lago Eire. Está quedando una tarea pendiente. Que lo vas a desarrollar con la información que tienes acá. Pero la pregunta 5. Requiere que además veas un pequeño video. Y la dirección del video te lo voy a dejar en la plataforma. ¿Sí? Desarrollalo. Practica y estudia mucho. Y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.